La fabricación aditiva es un proceso que permite la fabricación de piezas mediante técnicas de adhesión de material capa a capa, lo que permite una mayor libertad de formas y aplicaciones que otros métodos de fabricación estandarizados no tienen. Una manera fácil de explicarlo sería que es la inversa al mecanizado. En el mecanizado utilizamos herramientas que nos descubren a base de arrancar material la forma final de la pieza, mientras que la fabricación aditiva el proceso es justo al revés, lo que permite tener mucha más libertad a la hora de hacer formas complejas y también vaciados en estructuras especiales dentro de la pieza. En la actualidad dentro del ámbito de la fabricación aditiva existen diversas tecnologías que permiten diferentes tipos de piezas, tanto en polímeros como en metales, y actualmente en la industria existen tecnologías muy asentadas como las impresoras de extrusión de filamento y las impresoras de cama de polvo, que llevan años demostrando la capacidad de prototipar y dar soluciones de manera muy dinámica. Pero nuevos métodos de impresión, como la impresión con polvos de metal o incluso la impresión mediante hilos metálicos, están abriendo una nueva área de oportunidades. Estas nuevas tecnologías están permitiendo descomplejizar la manera de realizar nuevas aplicaciones, ya que inicialmente debido al coste de la tecnología y los materiales, la fabricación aditiva cubría aplicaciones en sectores muy de nicho, como era el aeroespacial o el médico. Mientras que estas nuevas técnicas que se están desarrollando actualmente permiten competir en costes y velocidad con los mecanizados y las funciones de una manera casi directa. Este tipo de tecnologías permiten a las empresas disponer de ficheros digitales de sus piezas de repuesto y disponer de las mismas en un periodo muy corto de tiempo con una estrategia que siguen empresas como General Electric, Siemens o incluso ArcelorMittal. Cuando empezamos a trabajar con la fabricación aditiva, uno de los primeros casos que nos aportaba valor y que nos permitió ver el valor que esta tecnología aportaba a la industria fue el caso del primer motor de aviación civil impreso 100% por General Electric. Este motor logró, lo primero, reducir el tiempo de un primer prototipo de test en la mitad de lo que habitualmente tardaba cuatro años. Pero después ha dado varios outputs a mayores y es que el nuevo motor pesa un 5% menos que el realizado por métodos convencionales y además consuma un 1% menos de combustible. Pero lo más importante a destacar es que ha simplificado la construcción porque ha pasado de unos iniciales 800 componentes a ser solamente 12 piezas, lo que permite disminuir muchísimo los costes de operación y mantenimiento del mismo. Y además, si por cualquier otra cosa hubiera algún problema con alguno de los componentes, no hay que esperar por largas cadenas de suministro con plazos interminables, sino que simplemente lo imprimes y listo. Precisamente uno de los modelos de negocio que se planteaban en el mundo de la aviación gracias a este tipo de desarrollos es establecer gemelos digitales de los motores y aplicar las tecnologías de fabricación aditiva. Esto nos permitía disponer de impresoras en los aeropuertos más importantes, de manera que si un motor en vuelo detectaba alguna de las fallas, automáticamente avisaba a tierra y se podría imprimir directamente en destino. Entonces, esto simplificaría con mucho la manera de reemplazar piezas directamente en los aviones y poder mantener la flota operativa durante más tiempo. En la actualidad, estos ejemplos se desarrollan en campos menos exóticos que el de la aviación. Y es que existen empresas que están desarrollando la digitalización de las piezas de repuesto y la fabricación on demand para dar soporte al mantenimiento de las líneas de fabricación en la industria pesada, por ejemplo. O incluso, en algunos casos, usar las ventajas de la fabricación aditiva para hacer reingeniería y mejorar características de líneas de producción existentes, lo que permite mejorar la robustez y rendimiento de las líneas de fabricación industrial. Un ejemplo de este tipo de empresas, que ha nacido en 2018 en Asturias, es de Steel Printers, una sociedad en la cual ha sido una spin-off de ArcelorMittal y que actualmente da este tipo de servicios de manera global desde Asturias, con la libertad de hacer la ingeniería en sus headquarters e imprimir directamente en las impresoras que están instaladas en casa de los clientes. Esto, sin duda, acelera de manera exponencial la disponibilidad de repuestos, disminuyendo el stock de piezas en las almacenes de fábrica y, por supuesto, disminuyendo los costes y la cadena logística. Hoy en día la tecnología se encuentra en una situación de maduración y cambio. Esto depende mucho de los materiales. En el caso de los polímeros, cada vez se están estandarizando más y permiten una fabricación mucho más industrializada. De manera que muchas empresas utilizan la manufactura aditiva como una herramienta más de sus talleres, tanto para hacer nuevos prototipos como para conseguir su producto final. La industria de la aditiva en el metal se encuentra en una fase un poco diferente, debido a que la complejidad de imprimir metales y la obtención de las propiedades mecánicas necesarias es mayor que en los polímeros. Y en este campo existen algunas máquinas que son capaces de obtener muy buenos resultados, basadas en sintetizado láser, en cama de polvo metálico, que son capaces de realizar piezas con gran complejidad y cada vez a precios mucho más competitivos. Cada vez es más fácil encontrar impresoras con precios más competitivos y, además, los materiales han reducido el precio a más de la mitad en los últimos años. Sobre todo en aquellos más consolidados a la fabricación aditiva. Esto genera que existan nuevos retos que presentan la tecnología y son capaces de fabricar más rápido y a un precio más competitivo. Retos que actualmente se les están planteando solución, pero que todavía ocupan a los ingenieros que están desarrollando este tipo de sistemas. Pero que seguro que nos traerán soluciones en los próximos años. Y otro de los retos es facilitar el acceso a la tecnología. En el caso de las impresoras de polímeros ya han demostrado ser muy competitivas en precio, pero en 2016 tuvieron un rechazo en el mercado por no ser tan amigables como el usuario, como se esperaba a los clientes. Esto es algo que está evolucionando y precisamente durante la crisis sanitaria estamos viendo cómo estos sistemas han demostrado ser útiles y han sido capaces de llegar mucho más al usuario. Además, han podido dar luz a muchas soluciones dentro de la fabricación aditiva. Cada vez vemos que nuevos programas y nuevos algoritmos facilitan la obtención de productos finales con una calidad increíble. Sin duda eso repercutirá en una mayor utilización de estos métodos de fabricación. En toda esta rampa de adaptación de la tecnología saldrán muchas oportunidades, tanto en los sectores de la automatización para la implementación de nuevas tecnologías en las líneas productivas como en el ámbito del software que permita una mejor interacción entre los ingenieros y la máquina e incluso previsión de defectos del producto final. Todas estas acciones y oportunidades que comentamos nos llevarán hacia un mundo donde la fabricación aditiva estará más integrada en nuestras vidas. Hoy en día podemos verla de una manera natural en nuestras aplicaciones de la vida cotidiana. Gafas, audífonos, playeros, donde la manufactura aditiva aporta un valor estético en algunos de ellos, pero funciona en la mayoría del resto. Y cada vez este tipo de nuevas aplicaciones las iremos viendo en mundos como el automóvil, donde actualmente este tipo de fabricación se reserva para modelos de competición muy exclusivos. Con el tiempo empezaremos a ver también la fabricación aditiva, cómo empezará a cobrar más importancia en modelos seriados. Pero también en otras áreas como la medicina, donde se está trabajando la bioimpresión de órganos para poder disponer de piezas de repuesto como pensábamos al principio, pero en este caso que no utilizamos para la industria, sino para los seres humanos. También empezaremos a ver cómo se fabricarán las viviendas con fabricación aditiva. Hoy en día ciudades como Adukudavi planean tener un 25% de sus edificaciones realizadas por fabricación aditiva en los próximos años. Incluso las misiones que hagamos en el espacio tendrán en cuenta esta tecnología para disminuir las piezas de repuesto. Algo a lo que a día de hoy ya está trabajando tanto la NASA como la ESA, que es impresión en gravedad cero. Pero también para desarrollar los futuros centros de vida en esos planetas, donde empresas ya en 2018 estaban proponiendo utilizar geopolímeros que permitían construir zonas habitables con fabricación aditiva en lugares como Marte, con el propio polvo y material que existía en la zona. No tengo duda de que la fabricación aditiva es una evolución de las tecnologías de fabricación que además ha venido a ocupar un nuevo lugar y además complementarse con algunas de las tecnologías de fabricación existentes. Y de una manera colaborativa va a permitirnos hacer realidad muchos de nuestros sueños. Cogiendo las palabras de Jordi Fowling, Executive Manager de Catalyst Program de General Electric, que ha hecho el primer motor de avión completamente en aditiva, me despido. Él dijo que fueron capaces de convertir sus sueños en una realidad en solo dos años. Y lo más importante, que con la fabricación aditiva estamos alterando todo el ciclo de producción. Así que lo que está por venir en la fabricación aditiva está en nuestras manos hoy y depende únicamente de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!